Me agradezco que estoy en un escenario con mi familia, con mi mamá, mi abuela, mi tía, y en este momento lo sé que me hablan toda la vida, y esto es tener que decir que han venido a apoyar a mi familia, a mi apellido, y bueno, aquí estamos, aquí vamos, ¿verdad? Sí, vamos a dar un comentario. A ver, sí, a ver, sí. A ver, sí, sí. Los despedimos, señorita, la nena. No se van a hacer más en Metroano. ¡Uh! 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 ¡Venida, Venezuela! ¡Venida! ¡Venida, Venezuela! —Venida, Venezuela! ¡Ven! Yo, la secretaria cedera, se ha me convertido, soy hermano de la espuma, de la cantha de la rosa, Soy el mano de espuma de la casa de la rosa Y el sol, y el sol ¡Ven! 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 Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa El cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con la vela pasión, con la vela pasión Amo, lloro, canto, sueño ¡Ven! 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 Bienvenidos, vamos a salir, vamos a conocer los plazos, tomarnos fotos, los dejamos en la grata en compañía de DJ Roger. No se cabería por ningún lado de Elisa Zulia.